Se fueron cuatro ya en la casa del boxeo, sonó la campana y don Eduardo Oreste, la mazón del Soto, nos da la tarjeta. 10, 10, 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para la Barbie Juárez, una versión sublimada de Jackie Nava que está haciendo todo bien. Que siga así es una noche espectacular para ella. Suelta bien la combinación en dos oportunidades, la mano derecha aterrizando por parte de Jackie Nava, todavía mostrándose muy voluntariosa. Mariana la Barbie Juárez está vendiendo cara a la derrota y se va a rifar, va a quemar sus naves en algún momento porque ha venido a Tijuana, desde luego para hacer algo grande. La Secretaría de Turismo de Veracruz los invita del 18 al 21 de noviembre al Festival Internacional Jalapa y su cultura. Incluye expositores de talla internacional, no tienen que aflojar una y otra campeón. Bueno, luego hablamos de eso. Pero sí. Qué buena combinación de Jackie Nava, sacudió de pies a cabeza a Mariana la Barbie Juárez, que decide poner tierra de por medio. La izquierda llegó plena, desmaya ligeramente la guardia Jackie Nava, que se ha mostrado con mucha agresividad. Eso es importante, no ha dejado de llevar la batuta de las acciones esta noche aquí en Tijuana, gran campeón mexicano. Sí, no, lo hice bien. Ese cambio de paso que tiene Jackie, la verdad, no me gusta, bueno, pero le gusta a ella, que es lo más importante. Pero sí, definitivamente Jackie se ve como de 30, me tiene un robo. Haciendo un buen trabajo, la mano izquierda llega de 100 al final. Se lanza como cazadora tras su presa Jackie Nava, intentando poner knockout a Mariana la Barbie Juárez, que intenta trabajar con la mano izquierda para mantener a raya Jackie Nava, que tiene un cierre espectacular en este capítulo número 5, que es Historia en Tijuana. Le está dando hasta para llevar a su casa.